Un tren en Los Ángeles, California, chocó con un vehículo en donde dos pasajeros murieron y otros tres resultaron heridos, que según el departamento de bomberos, lograron salir a como pudieron. Todo sucedió después de que su vehículo fuera impactado en la parte trasera por el tren Metro Blue Line. Al parecer, el mal estado de las señalizaciones fue la causa del accidente mortal. El accidente ocurrió el pasado lunes 20 de febrero por la noche en el vecindario central Alameda del sur de Los Ángeles. La causa del accidente sigue bajo investigación. Además, es importante destacar que en las redes circula el video de una colisión similar, pero esta corresponde a un choque ocurrido 10 días antes con fecha del viernes 10 de febrero de este mismo año, en donde se ve a un tren similar chocar contra un carro que atraviesa la barrera a toda velocidad. En este accidente, al menos una persona resultó herida. La verdad es que 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 la